Fugazmente. No, creemos que precisamente nuestra lealtad con el Estado, entre otras cosas, consiste en defender el pluralismo político y eso significa también tener la capacidad como fuerza política democrática que es leal, al mismo tiempo ser capaz de mantener posiciones propias cuando algunos contenidos no se comparten. Dicho esto, yo entiendo que es complicado y entiendo que algunas de las preguntas que he hecho yo son delicadas teniendo usted la cartera que tiene, pero yo creo que en estos momentos existe esa preocupación. No es un rumor, es una declaración de Estados con los que nosotros mantenemos relaciones diplomáticas señalando a un Estado con el que nosotros mantenemos relaciones diplomáticas haciendo acusaciones gravísimas de financiamiento y colaboración con el terrorismo. Y con medidas concretas, como es el bloqueo de ese país, que en cierta manera también está poniendo en cuestión el traspasar determinadas normas en cuanto a las relaciones internacionales entre los países en una zona especialmente explosiva, donde además yo creo que la situación de Yemen viene a condicionar y donde hay algo que a mí me preocupa también, que uno de los condicionantes, más allá de la acusación genérica de cooperación con el terrorismo, que los mismos Estados que estaban señalando lo han tenido por parte de otros analistas políticos, uno de los elementos claves que se ha puesto encima de la mesa, y a mí me parece que merece una reflexión, es el hecho de que Qatar pueda estar dialogando al mismo tiempo con Irán, que ha sido uno de los países que recientemente ha sufrido unos atentados terroristas bastante graves. Entonces, entiendo que usted tiene bastantes más elementos de los que podemos tener nosotros, que provienen de los propios medios de comunicación, pero creo que en estos momentos, y referida a esta cuestión, no es un asunto precisamente menor y creo que no es una cuestión de rumores.